Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el DPI de Fernando Alonso porque hay cambios en el bus para Daytona va a haber menos combustible en el DPI del ex piloto de Fórmula 1 y bueno, el INSA ha publicado una serie de cambios orientados a igualar el rendimiento entre los vehículos participantes en la categoría y bueno y en esta última ola se vio perjudicado el Cadillac DPI que va a pilotar Fernando Alonso en su intento de ganar las 24 horas de Daytona y fue reducido la cantidad de combustible que puede usar por relevo ahora está cifrada en 70 litros también les ha pasado al Acura ARX que queda en 76 y al Mazda RT24 que ahora tendrá que usar 79 litros y el Nissan, bueno, el Nissan no tuvo cambios y bueno como sabemos ya están a la vuelta a la esquina a las 24 horas de Daytona y bueno además han clarificado la normativa en torno al alerón trasero o más bien al ángulo del mismo que montarán en Mazda porque no podía ser diferente al que han usado durante los tests señalando así que si han intentado esconder rendimiento con un ángulo no del todo beneficioso bueno, la jugada no les saldría bien en ningún sentido en cuanto a los GT, bueno en la categoría GT o GT LM el único cambio ha sido curiosamente sobre el fabricante que más beneficiado se ha visto en el BUB de los últimos años que es la alemana BMW al que ahora permitirán le van a permitir 2 litros más de combustible llegando a los 90 y bueno estos son los resultados ya antes mencionados y bueno con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao